La forma más tradicional de hacer la compra ahora pasa por internet, gracias a este mercado de abastos online que pretende recuperar un sistema de alimentación más sostenible. Nuestro mensaje es productos locales, frescos y de temporada, en donde hay un surtido de productores que al fin y al cabo llamamos artesanos de lo que hacen. Con la comodidad de hacer la compra desde casa y recibir el pedido en 24 horas. Colinabos, que esto es la primera vez que lo voy a utilizar para hacer cocido. Merenjenas, que esta vez son chiquititas pero parecen muy frescas. Un canal de contacto directo entre clientes como Josefa y pequeños productores locales como Antonio. El fruto de sus olivos es de una variedad autóctona de los montes orientales de Granada, la aceituna Lucio. Y antes que vender la granel a una almazara, prefiere comercializar su propia marca de aceite. Lo que ocurre es que no hay canales de distribución o de venta oficiales, entre comillas, que le puedan dar salida a ese tipo de producto. Porque todo está hecho y pensado de forma grande. Es el fenómeno al que estamos asistiendo con las concentraciones de productores, con las concentraciones de cooperativas de producción. Y parece que para que todo sea rentable tiene que ser mega, grande. Aquí es el agricultor o ganadero el que fija un precio de venta final justo para todos. 20 productores de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva ya se han unido a esta plataforma digital que funciona desde hace apenas cuatro meses. Todos son pequeños productores artesanos que lo que están interesados es llevar el producto que hacen, que normalmente es de mucha calidad, llevarlo a la gente que está cerca y ofrecer esa salida a su producción. Normalmente a ellos les cuesta muchísimo trabajo, dentro de este gran modelo de grandes centros comerciales, colocar pequeñas producciones que normalmente no les son rentables a estos grandes centros. Tecnología que favorece el desarrollo rural y una alimentación más responsable y sana.